En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos coinciden en decir que el texto de las Bienaventuranzas es absolutamente central en el Evangelio, y por consiguiente es absolutamente esencial en toda espiritualidad cristiana. El texto de las Bienaventuranzas lo encontramos en dos lugares en la Biblia. Lo encontramos en el capítulo V de San Mateo, que es una versión un poco más larga, tiene como ocho o nueve Bienaventuranzas, y luego está en una versión resumida y un poco distinta en el Evangelio según San Lucas en el capítulo sexto. La pregunta que nos va a servir de guía en esta reflexión es esta. ¿A quiénes le está hablando Cristo? El lenguaje de las Bienaventuranzas es sumamente extraño, y por eso nos preguntamos ¿a quién le está hablando Cristo? ¿Cómo se le puede decir, por ejemplo, a una persona que está triste, bienaventurados los que lloran porque serán consolados? Parece como un consuelo un poco extraño. Cuando se habla de lo que va a suceder, pues eso no estamos seguros de que sea gran alegría frente a lo que está sucediendo. Y lo mismo podría decirse de las otras Bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que trabajan por la paz. ¿Realmente quiénes son esas personas? ¿Realmente quiénes son los bienaventurados? Esta pregunta no es simplemente un deseo de conocimiento, algo así como de erudición. La importancia de esta pregunta es doble. Primero, porque necesitamos saber si podemos acoger o qué se necesita para que nosotros podamos apropiarnos de ese texto. Si ese texto es central en el corazón de Cristo, tiene que ser central para nosotros. Pero ¿cómo puede uno apropiarse ese texto? ¿Cómo puede uno sentirlo realmente propio, realmente de uno? Esta pregunta es importante. Y en segundo lugar es importante porque nos vamos a dar cuenta que las Bienaventuranzas, o mejor dicho, el pueblo de las Bienaventuranzas, los oyentes de las Bienaventuranzas son exactamente el puente que lleva de la antigua alianza a la nueva alianza. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, es un poco el ejercicio que vamos a hacer ahora. Si miramos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que finalmente confluye a una especie de puente. En ese puente encontramos a un grupo de personas, miembros del pueblo de Dios. Esas personas son conocidas como los pobres de Yahvé, o en hebreo, los Anahuín. Todo el Antiguo Testamento va conduciendo toda esa historia que tiene momentos gloriosos y tiene momentos bellos, pero también momentos humillantes y duros. Toda esa historia desemboca finalmente, como un embudo, desemboca finalmente en esta gente, en los pobres de Yahvé. Podemos decir que los pobres de Yahvé son los que llevan el relevo, son los que llevan la antorcha, y son ellos, por consiguiente, los que de algún modo van a presentar el resultado de toda esa inmensa gesta del Antiguo Testamento. Por favor, ir haciendo el mapa en la cabeza. El Antiguo Testamento desemboca en los pobres de Yahvé. Y esos pobres de Yahvé tienen su representación en gente sumamente humilde, entre las cuales están personas como Simeón y Ana, de los que nos habla el Evangelista San Lucas, y entre los cuales están sobre todo José y María. San José y la Santísima Virgen son los representantes más claros de lo que queremos decir con esto de los pobres de Yahvé. Y son esas las personas que tienen oídos adaptados, educados para entender el lenguaje de las bienaventuranzas. Uno necesita preparar los oídos para el lenguaje de las bienaventuranzas, si no, no entiende nada. Pero lo que le prepara a uno el oído para captar las bienaventuranzas es participar de las experiencias que vivieron estos pobres de Yahvé. El Antiguo Testamento desemboca en los Anahuín. El Antiguo Testamento desemboca en los pobres de Yahvé. Y este tipo de personas, esta gente que se ha desengañado de todo, pero que se ha aprendido a apegar a Dios, esa es la gente que tiene oído para Jesús. Tal vez esa frase vale la pena repetirla. Los que se han desengañado de todo, pero han aprendido a apegarse a Dios, esa es la característica central de los Anahuín. Desengañados de todo, pero apegados a Dios. Nuevamente, desengañados de todo, pero apegados a Dios. Esas personas son las que le entienden el lenguaje a Jesús. Esas personas son las que tienen la clave de comprensión para el momento en el que Cristo habla y le entienden lo que Él está diciendo. Entonces, la clave central, casi la definición de Anahuín es persona que se ha desengañado de todo, pero que ha aprendido a apegarse, a aferrarse a Dios. Entonces, el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que en el fondo es una serie de alianzas entre las cuales destaca, sobre todo, la alianza con Moisés, el Antiguo Testamento es la historia de cómo uno se desengaña de todo. Pero también el Antiguo Testamento es la historia de cómo uno aprende a apegarse, a aferrarse solamente a Dios. A mí me parece que estos son los lentes que necesitamos para leer con provecho y para disfrutar el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo que se va desengañando de todo, pero que va aprendiendo a aferrarse a Dios. Con un aspecto dramático, no todo el pueblo lo logra. No todo el pueblo se gradúa de ese curso. De hecho, hay otro nombre para los pobres de Yahvé, el pequeño resto. Y hay otro nombre para los pobres de Yahvé, el germen. Tener en cuenta que esas cuatro expresiones son sinónimas, se las repito. Anahuín, eso hay que saberla de memoria, eso es hebreo. Anahuín hay que saberla porque es un recordatorio de que ninguna palabra en castellano traduce exactamente Anahuín. Por eso hay que recordar la palabra hebrea. Anahuín, pobres de Yahvé, los pobres de Yahvé, eso es importante. El pequeño resto, el germen. Si ustedes conservan esas cuatro palabras, si esas cuatro palabras están vivas en ustedes y ustedes aprenden a conectar sus propias experiencias de fe con lo que vivió esta gente en el Antiguo Testamento, vamos en buen camino. eso es, esa es la actitud, como dicen. Por ahí es. Y el sello de esta gente, el lema de esta gente es desengañados de todo, pero aferrados a Dios. Desengañarse de todo es más difícil de lo que uno cree. Porque resulta que el ser humano tiene una riqueza interior que proviene finalmente del don de la creación. sobre todo hay una riqueza que nos hace distintos de los demás seres vivos, visibles, y esa riqueza es nuestra racionalidad. Y a través de nuestra inteligencia, a través de nuestra racionalidad, siempre creemos que vamos a poder arreglar las cosas. Tal vez con otro sistema político, tal vez con una nueva tecnología, tal vez si hacemos alianza con los asirios, no, mal hecho, con los caldeos, mentiras, con los egipcios, nada de eso, alianza con los persas. La razón humana siempre está buscando, como el náufrago del que hemos hablado tantas veces, la razón humana siempre está buscando pues cómo se defiende y cómo no se deja hundir. y una de las cosas más difíciles es desengañarse de la propia capacidad racional y yo creo que varios de los que estamos aquí sabemos de eso. Llegar a la conclusión de que uno tonto no es pero que la inteligencia de uno no le da para resolver la vida eso es de lo más difícil porque uno se considera muy inteligente entonces desengañarse de todo es desengañarse del corazón humano es desengañarse de la racionalidad es desengañarse de las alianzas es desengañarse de la tecnología hay que desilusionarse de demasiadas cosas pero tantas desilusiones nos pueden llevar también existe ese riesgo nos pueden llevar a una sensación de desesperación de niquilismo o nihilismo a una sensación de desesperación a una especie de asco si ustedes quieren un autor que hace este ejercicio juiciosamente con gran racionalidad preparen su hígado y su estómago y lean a Jean Paul Sartre ese es el modelo se puede pensar también en este famoso escritor premio nobel Kundera se puede pensar un poco en Kafka se puede pensar en algunos pasajes abundantes de Albert o Albert Camus se puede mirar sobre todo a un hombre como Sartre Sartre es un hombre que tiene la mitad de lo que tienen los anahuíns él tiene el desengañado de todo pero se queda sin el aferrarse a Dios entonces la experiencia de los pobres de Yahvé y la experiencia del Antiguo Testamento es la experiencia de descubrir dos frases una de las cuales ustedes conocen muy bien las dos frases son solo Dios queda y la otra es solo Dios basta por supuesto solo Dios basta es la de Santa Teresa de Jesús solo Dios queda y solo Dios basta este es otro modo de describir a los pobres de Yahvé pero hay que tener cuidado con el lenguaje religioso porque uno puede caer en la tentación de mirar el amor a Dios prácticamente como una especie de rechazo al ser humano el verdadero sello de los pobres de Yahvé también conocidos como Pequeño Resto también conocidos como Germen también conocidos como Anahuín el verdadero sello no es un detestar al ser humano detestar al ser humano es Sartre el infierno son los otros que frase tan deprimente tan pútrida para saber salido de la boca de un ser humano eso lo dijo Sartre el infierno son los otros eso es lo único que puede sentir un existencialista ateo porque finalmente lo único que descubro en los otros seres humanos es o son entrometidos que quieren juzgarme o son competencia que quiere quitarme lo que es mío o son rivales a los que tengo que derribar o son mis esclavos o soy su esclavo no hay una relación positiva posible desde el nadaísmo desde el nikilismo desde el existencialismo ateo no hay una relación positiva no hay modo lamentablemente muchos de nuestros jóvenes se están apegando a autores de ese estilo otros autores que ya me han oído mencionar varias veces son Arthur Schopenhauer y Federico Nietzsche cuando ustedes vean a un joven con un libro de Schopenhauer ustedes tienen que sentir este se le está pudriendo el alma en este momento a menos que sea un católico que está estudiando como refutar a Schopenhauer en ese caso denle gracias a Dios pero Schopenhauer pudre el alma Sartre pudre el alma Nietzsche envenena y eso es lo que están leyendo muchos ahora esos personajes y otros muchos grandes figuras de la literatura y de la filosofía tienen una tremenda capacidad racional para desnudar las hipocresías las incoherencias y la suciedad que hay en el corazón humano el problema de ellos es que cuando hacen ese ejercicio después no se quedan con nada se quedan con el puro vacío o como lo dice Sartre filósofo y literato se quedan con la náusea es con lo único que se quedan bueno ¿qué pasó en la Biblia para que eso no sucediera? he puesto aquí en el tablero cinco palabras que son claves me parece para describir la evolución que tuvo el pueblo de Dios mientras voy hablando estoy invocando al Espíritu Santo por lo que tengo que decir y por ustedes que quieren recibir estas palabras porque si uno va entendiendo esto hermanos míos uno adelanta mucho pero mucho en lo que significa entenderle el lenguaje a Jesús estas cinco palabras son palabras que la gran mayoría de nosotros seres humanos utilizamos como diagnóstico de la vida considero que esas cinco palabras son bastante importantes porque cuando uno tiene problemas y ustedes me van a dar la razón uno se acerca a una de estas cinco palabras se las voy a ir traduciendo porque cada una de ellas tiene varias versiones y usted se va a dar cuenta que estas son las palabras con las que uno intenta resolver la vida no tengo yo la arrogancia para decir que estas son las únicas palabras seguramente puede haber otras pero hasta donde yo alcanzo a ver créanme que estas cinco son bastante importantes y estas cinco palabras estas cinco realidades existenciales están en la Biblia es decir a través de estos cinco caminos el pueblo de la antigua alianza hizo un recorrido que a nosotros nos interesa mucho porque la alternativa es Biblia o suicidio la alternativa es fe o abismo si uno no descubre esto si uno no descubre la espiritualidad de Anahuin y uno es una persona inteligente ¿qué hace? es que la inteligencia no engaña la inteligencia te revela las inmensas hipocresías los espantosos y apestosos egoísmos del mundo o sea que la alternativa es o ser ciego y vivir uno atontado cosa que hace mucha gente por ejemplo con todos los vicios y cadenas que hoy nos lanzan los gobiernos la marihuana el sexo etcétera esa es una alternativa hay gente que trata de vivir en la ceguera voluntariamente en la ceguera una cosa que me impactó algunas veces en el sacramento de la confesión en aquel país donde estuve viviendo y que amo tanto Irlanda era oír gente que decía es que yo quería emborracharme quería dejar de pensar quería dejar de sentir o sea que esa es una posibilidad tratar de volverse uno ciego ceguera voluntaria pero si uno no quiere vivir ciego si uno tiene su cabecita más o menos funcionando uno se da cuenta que esta vida es un asco porque la gente engaña porque la gente promete y no cumple porque todo el mundo falla porque la codicia porque el egoísmo porque la envidia están en todas partes entonces fíjate cuáles son las alternativas del ser humano o vivo ciego o vivo lleno de asco cuál es la posibilidad no tiene ninguna extrañeza entonces que tanta gente busca el suicidio no tiene nada raro es decir entre vivir ciego y vivir asqueado no parece que haya mucho para escoger pero antes de tomar esas decisiones uno utiliza alguna de estas palabras yo las he escrito en un lenguaje más o menos moral y más o menos bíblico pero hay que traducirlas para que te des cuenta traducirlas significa decirlas de otros modos para que te des cuenta que estas son las palabras que uno utiliza cuando uno va a examinar la vida empecemos con esta la palabra culpa la palabra culpa tiene que ver con responsabilidad pero sobre todo tiene que ver con el mal es decir yo por qué estoy como estoy por qué el país está como está por qué mi familia no funciona por qué mi relación de pareja se acabó por qué me siento mal y la reacción más espontánea de uno es buscar quien tiene la culpa y a veces uno intenta encontrar un cierto descanso en quien tiene la culpa por ejemplo a este país lo echaron a perder los ricachones ya encontré ya encontré un descanso para Marx por ejemplo su análisis es muy sencillo los que poseen los medios de producción que son los mismos capitalistas según él que son los mismos pequeños burgueses según él entonces la burguesía los capitalistas los ricos los de los medios de producción eso resuelve este problema el problema de la culpa esa es una pregunta que muchas veces nosotros nos hemos hecho ¿qué falló en mi matrimonio? pues lo que sucede es que nunca hubo verdadera confianza ambos tuvimos la culpa o ella tuvo la culpa o yo tuve la culpa esta es una pregunta que mucha gente se hace y es una pregunta que aparece varias veces en la Biblia tiene que ver con el gran problema del mal ¿por qué sucede lo que sucede? ¿por qué estamos como estamos? y lo que les estoy proponiendo con estas cinco palabras perdónenme si esto suena pedante son cinco tesis doctorales porque una tesis doctoral que usted puede hacer en el antiguo testamento es ver como Israel evoluciona en torno a la culpa al principio para ellos la situación es muy sencilla nosotros somos buenos nosotros somos inocentes nosotros somos víctimas los demás son los malos los malos son los egipcios los malos son los moabitas los malos son los asirios los malos son los caldeos ellos los israelitas siguen este renglón o este carril el carril de la culpa pero es interesante hermanos es apasionante ver como ellos van evolucionando con el tema de la culpa porque ellos se van dando cuenta que lo de la culpa no es tan obvio más o menos como le pasa a un niño si ustedes miran las respuestas típicas del niño en edad de jardín infantil que es lo primero que hace el niño echarle la culpa a otro a ver porque hiciste eso es que ella es que él es que eso es lo primero que hace el niño pero a medida que maduramos a medida que vamos creciendo vamos matizando juicios los niños no matizan juicios te amo papá el papá lo regaña te odio papá el niño no matiza pasando el tiempo empezamos a matizar nos damos cuenta que hay personas que son mejores que nosotros en un aspecto no tan buenas como nosotros en otro aspecto la misma persona que es agradable en un sentido es terrible en otro sentido la misma persona que puede ser muy buena con unas personas es muy mala con otras todas estas son matizaciones son matices debo decir mejor y estos matices van enriqueciendo el juicio que uno hace sobre las distintas situaciones eso también le pasó a Israel pero por supuesto el descubrimiento más importante es yo yo también tengo responsabilidad ese es el descubrimiento ese es el descubrimiento en el segundo libro de Samuel se cuenta aquel pecado terrible de David cuando adulteró engañó asesinó abusó del poder es decir la hizo completa y una cosa hermosísima de ese pasaje es la manera como Dios le denuncia a David su pecado básicamente lo que sucedió fue que David se apasionó por una mujer que no era esposa suya era la esposa de un general llamado Urias y entonces David se apasionó por esa mujer y y de hecho pues tuvo intimidad con ella y todo aquello y entonces es fascinante ver cuando llega el profeta Natán y le dice mira tú eres el rey quiero que juzgues este caso había dos hombres uno de ellos tenía muchísimos ganados y el otro solo tenía una corderita pero cuando al hombre lleno de tantas posesiones y de tanto tanta riqueza le llegó un amigo él no quiso tomar ningún animal de sus rebaños sino que le quitó la corderita al pobre para preparar la comida para su amigo que lo visitaba que opinas de eso y David es muy bueno para juzgar hacia afuera es muy bueno para buscar la culpa afuera como somos nosotros buscar la culpa la culpa la tienen estos la culpa es de los guerrilleros son unos malditos la culpa es de los desgraciados paramilitares la culpa es de este gobierno la culpa es siempre está afuera la culpa es de los hombres la culpa es de mi papá la culpa es de mi mamá que nunca me quiso es para eso somos fantásticos entonces David con esa capacidad tan humana de juzgar y de buscar la culpa David dice no pues a ese hay que castigarlo ese hay que ejecutarlo y entonces le dice Natán es que ese eres tú ese eres tú Dios te ha dado todo y cuando sentiste deseo buscaste la mujer de otro y David solo puede decir he pecado contra el señor ese descubrimiento es un punto de inflexión ese descubrimiento le cambia la vida a David es el momento en el que él descubre que él también tiene culpa es el momento en el que uno deja decir el problema de todo está en el gobierno el problema de todo está en el imperialismo no sé si ustedes conocen a un cierto presidente no lo mencionen aquí que cualquier cosa que sucede es el imperialismo yanqui todo lo que sucede es el imperialismo yanqui cayó un rayo derribó un poste ese es el problema de los experimentos de esos yanquis ya nos están mandando rayos esa espantosa inmadurez de ese señor presidente nos da risa porque tal vez nosotros en algún momento fuimos gente que le echaba culpas siempre a otros pero cuando uno empieza a descubrir su responsabilidad la vida cambia sobre todo lo que cambia cuando uno descubre la propia responsabilidad lo que más cambia es que uno se da cuenta que el combate no está solamente afuera el marxismo entre tantos daños que le ha traído a la humanidad tiene sobre todo el de hacerle creer a la gente que el combate siempre está afuera todo el problema es eliminar a esos puercos y desgraciados ricachones asesinemos todos esos ricachones y se acabó el problema el problema está afuera ¿no? y después de que los bolcheviques hicieron sus matanzas y después de que Castro hizo su carnicería allí donde ha llegado el comunismo siempre es lo mismo carnicería siempre es lo mismo ejecuciones sumarias siempre y después de todo eso que sucede una nueva élite empieza a levantarse y entonces el partido nombre que suena más que irónico insultante en las condiciones del comunismo el partido comunista que es el único que tiene derecho a existir se erige como autoridad y empieza a corromperse y a corromperse que yo sepa el actual gobernante vamos a llamarlo de Corea del Norte Kim Jong Un este gobernante ya ha ejecutado a dos de sus ministros más cercanos porque es lo único que sabe hacer el comunismo matar vamos a limpiar vamos a purgar y siempre purgar es purgar afuera y purgar afuera siempre es asesinar siempre es matar un poquito de Biblia le vendría bien a Kim Jong Un un poquito de Biblia para descubrir que la culpa también está adentro y cuando uno descubre la culpa adentro uno descubre que el verdadero combate está adentro la verdadera purificación está adentro y la verdadera victoria está adentro si esto empieza a sonarte ya a Jesús bienaventurado eres de eso se trata dice Jesús no es lo que viene de fuera te acuerdas no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es lo que sale de tu corazón ahí es donde está la batalla nos dice Jesús te das cuenta como estas líneas nos van llevando poco a poco hacia Jesús hacia el lenguaje de Jesús y hacia la lógica de Jesús cuando una persona tiene problemas cuando una persona está insatisfecha cuando una persona no sabe qué hacer acude a alguna de estas cinco palabras o sus equivalentes por eso creo que es muy bueno tener esta lista a la vista y recordar que uno también obra así la segunda palabra que aparece es la palabra esfuerzo la palabra esfuerzo corresponde a preguntas como las siguientes ¿qué es lo que yo tengo que hacer? pero también otras preguntas que nos hacemos en nuestra lengua castellana como por ejemplo ¿qué merece la pena? ¿vale la pena? ¿vale la pena que yo haga esto? como ustedes se dan cuenta yo no puedo decir muchas frases sin volver al tema de la juventud tengo esa especie de obsesión que Jesús me puso hace muchos años y esto también es crisis en los jóvenes el gran problema del estudio en los jóvenes no es problema de coeficiente intelectual muchísimos jóvenes tienen hoy me parece mayor inteligencia de la que nosotros teníamos en mi tiempo de hecho la raza humana estadísticamente hablando va mejorando su inteligencia el problema no es de inteligencia los jóvenes actuales probablemente son más inteligentes de lo que fuimos o somos nosotros el problema ¿cuál es? el problema es que no sienten que valga la pena por muchas razones no sienten que valga la pena en distintas regiones tienen distintas respuestas a por qué no vale la pena una vez hablaba con una religiosa de esta comunidad que tanto quiero las dominicas nazarenas aquí en Colombia estas hermanas tienen colegios en zonas muy difíciles del país incluyendo zonas que llamamos rojas por la influencia de guerrilleros o paramilitares o zonas que yo no sé qué nombre particular tendrán como aquellas de las esmeraldas esas zonas difíciles de otanche esas zonas difíciles de coscués por allá el occidente de huayacá y me decía una religiosa que vivió allá varios años me decía usted no se imagina lo difícil que es motivar a esos jóvenes para estudiar porque ellos sienten que ese esfuerzo no se justifica ellos sienten que lo que hay que hacer si uno es varón es tener un fierro es decir un revólver un arma y si la persona es mujer lo que tiene que hacer es convertirse pronto en la prostituta mejor paga del esmeraldero más rico de manera que hay jovencitas que tienen 16, 17 años y en un fin de semana en un fin de semana de prostitución porque eso no tiene otro nombre en un fin de semana hacen más dinero que el resto de la familia incluyendo el papá y la mamá entonces claro una muchachita que en un fin de semana gana por ejemplo 2 millones no es demasiado dinero pero gana 2 millones y el papá trabajando entre comillas honradamente es tal vez conductor o lo que sea a duras penas completa 800 mil 900 mil pesos libres ¿qué siente esa niña? ella es la que realmente aporta a la casa aporta a precio de prostituirse pero ella es la que aporta ¿cómo convences tú a esa niña que vale la pena el esfuerzo? ¿cómo convences a esa niña que es importante entender la situación de Ucrania? no, más bien la niña le puede parecer simpático eso y el día que quede embarazada y quiera tener una niña la llamará Ucrania esa será toda su relación con Ucrania a ella no le interesa la teoría de la relatividad porque para ella ya todo es relativo por supuesto no le interesa la religión ella sabe que lo único que lo único produce un cambio en la vida es lo que ella está haciendo es interesante ver que el pueblo de Israel también caminó por esa palabra por la palabra esfuerzo de muchas maneras aparece hay textos que vienen a mi memoria cuando menciono la palabra esfuerzo sobre todo uno de los cánticos del siervo de Yahvé en el libro del profeta Isaías yo pensé en viento y en nada he gastado mis fuerzas ese texto un texto lírico precioso que está en el profeta Isaías en los llamados cánticos de Yahvé ustedes los pueden buscar ustedes se darán cuenta lo hermoso que es ver retratado al ser humano ahí lo mismo también hay salmos que nos recuerdan esto salmos que nos recuerdan el drama de la persona que no sabe si de verdad su esfuerzo vale la pena porque te escondes en el momento del aprieto la soberbia del impío oprime al infeliz porque te escondes en el momento del aprieto es la gran pregunta ¿por qué al malo le va bien? ¿por qué a tantas personas buenas nunca se le dan las cosas? en todos los sentidos gente que podría trabajar muy bien pero no le llega el trabajo que es uno sufre uno sufre como sacerdote viendo tantas realidades de tantas personas uno conoce gente buena y uno dice realmente este hombre se merecería una buena esposa no la encuentra luego habla con una muchacha se merecería un buen esposo tampoco lo encuentra ustedes van a decir déles el teléfono claro ahí está yo sabía que lo iban a decir entonces uno discretamente le dice ¿y no has pensado por ejemplo en alguien como no me gusta porque como además de todo tiene que haber gusto entonces ¿vale la pena esforzarse? ¿vale la pena tratar de ser honrado? ¿qué siente una persona por ejemplo cuando lleva años y años de trabajo honrado y de repente un día no usted queda cesante porque necesitamos su puesto para pagar una cuota política es decir vamos a poner a un inepto donde usted está ahí vamos a poner un inepto pero ese inepto es el que nos sirve para lo que nosotros queremos y tenemos que pagar un favor político así que lárguese saque sus cosas ¿qué siente esa persona? ¿qué vive esa persona? esa persona se hace esta pregunta ¿qué sienten muchos papás? muchos papás y muchas mamás muchos abuelos cuando van viendo que sus hijos solo piensan en ellos mismos uno de los dramas silenciosos que el Papa Francisco ha sacado a la luz es el drama de las personas mayores las personas mayores incluye por supuesto abuelitos abuelitas cuando uno piensa en la persona mayor que trató de hacer las cosas lo mejor que pudo se esforzó lo mejor que pudo y no recibe ni siquiera una llamada telefónica de un hijo alguna vez fui a llevar la comunión a una señora y en su modesta habitación lo que más destacaba pues obviamente su cama de descanso y el teléfono ahí ese teléfono es la única puerta de socialización de una persona tan impedida que piensa usted de ese drama esta señora que dos o tres veces al día revisa si será que el teléfono se desconectó porque mi hijo no ha llamado pero es que el hijo no la va a llamar ni ese día ni el siguiente ni el otro mes y está la viejita mirando a ver y preguntándole a la vecina si está funcionándole bien el teléfono vale la pena esforzarse cuáles son los esfuerzos los esfuerzos que realmente se justifican y cuáles no el pueblo de Israel se quejaba ante Dios algunas veces le decía para qué ayunar si no haces caso ¿ve? problema del esfuerzo para qué ayunar si no haces caso Dios le responde por medio del profeta Isaías es que ese no es el ayuno que yo quiero no es el ayuno puramente ritual y les da una catequesis les da una explicación pero lo que quiero destacar en este momento es que Israel vive ese drama ese drama llega al Nuevo Testamento en el capítulo sexto de San Juan le hacen exactamente esa pregunta a Jesús ¿en qué tenemos que esforzarnos? capítulo sexto de San Juan ¿cuál es el trabajo que Dios quiere? como quien dice finalmente ¿dónde tengo que hacer la fuerza? finalmente ¿en qué me tengo que empeñar? finalmente ¿qué es lo que sí? ¿qué es lo que sí funciona? y el capítulo sexto de San Juan da una respuesta Jesús les dice la obra que Dios quiere es que ustedes crean claro que creer también tiene un esfuerzo la obra que Dios quiere es que ustedes crean que reciban el regalo de amor que Dios les está dando en el pan de vida entonces Israel hizo un camino a través del tema del esfuerzo al principio ellos sólo llevan cuentas de su esfuerzo después se van dando cuenta que Dios ha trabajado por ellos que Dios ha trabajado en ellos no se desanimen con sus apuntes hay que seguir escribiendo que Dios ha trabajado en ellos ese es el ese es el punto de inflexión o como dicen en inglés el turning point ahí ese es el punto de cambio el punto de quiebre cuando yo dejo de mirar lo que yo he hecho y todo lo que a mí me ha costado y empiezo a descubrir lo que Dios ha hecho por mí y sobre todo que Dios está trabajando en mí me fascina la persona de Cristo por ejemplo cuando dice mi padre sigue trabajando y yo también trabajo me parece tan bello que Cristo es como el divino escultor que sigue trabajando en nosotros entonces ya te diste cuenta cuál es el punto de inflexión aquí el punto de quiebre en la culpa es yo también soy pecador el punto de quiebre aquí cuál es Dios está trabajando Dios ha trabajado por mí y Dios está trabajando en mí eso cambia las cosas y esto cómo desemboca en el Nuevo Testamento desemboca en el Nuevo Testamento con la pregunta que le hacen a Cristo capítulo sexto de San Juan finalmente a qué le tengo que dar mi fuerza en qué me tengo que empeñar y entonces responde Cristo la obra que Dios quiere es que tú creas en el que Él ha enviado expectativa cuando uno tiene momentos de dificultad uno se hace preguntas la mayoría de las preguntas que uno se hace caen en alguno de estos cinco sacos y ya vamos en el tercero de ellos expectativa significa bueno yo finalmente qué es lo que puedo esperar las cosas van a mejorar o no van a mejorar es algo parecido a lo del esfuerzo la expectativa hay culturas enteras que se han formado para eliminar toda expectativa el hinduismo por ejemplo con la idea de la rueda del samsara con la idea de la reencarnación con la idea de los ciclos de la historia en el fondo te está diciendo no tengas gran expectativa las cosas simplemente se van a repetir la vida es una fotocopia interminable de sí misma eso es vivir eso es parte del hinduismo un hijo del hinduismo es el budismo pero un hijo rebelde la posición de Gautama Buda es hay que eliminar el sufrimiento y la manera de eliminar el sufrimiento es eliminar el deseo y entre los deseos hay que eliminar las expectativas de manera que el budismo que hoy se presenta como gran cosa en el mundo de la gerencia yo no sé si a ustedes ya les han tocado talleres de zen y eso se presenta como gran solución si no pueden hacer otra cosa por lo menos en lo profundo de la libertad de sus corazones rebelense contra ese modo de pensar porque el zen y toda forma de budismo es una anestesia que quiere eliminar tus expectativas y eliminar tus expectativas o mejor domar tus expectativas amaestrar tus expectativas es lo que quieren las empresas ¿para qué? para que seas dócil para que seas un esclavo agradecido y sonriente eso es lo que quieren las empresas cada taller de meditación y de zen es una manera de limitar las expectativas de las personas no desees demasiado no esperes demasiado no hay nada más peligroso para el sistema en el que vivimos no hay nada más peligroso para las tiranías que se proclaman dueñas de nuestros cuerpos y nuestras almas no hay nada más peligroso que una persona con altas expectativas porque la persona con altas expectativas es la persona que no se deja sobornar por eso necesitan que nuestras expectativas sean bajas por eso necesitan que nosotros sonriamos estúpidamente cada vez que nos dan ese famoso bono el famoso bono yo quiero contarles que la historia de los bonos es muy parecida a la historia de lo que hacen la mayor parte de los almacenes en el llamado viernes negro o black friday ustedes saben cómo funciona el black friday días antes se inflan los precios cuando llega el black friday se desinflan los precios y se presentan los precios de siempre pero ahora son gangas y la gente compra ese es el black friday eso nos lo aplican a todo que se necesita para que una muchacha se convierta en una prostituta aseada que no cobre que se necesita porque hay que lograr que sea una prostituta pero que no cobre y que sea bien limpiecita que se necesita lo que se necesita en primer lugar es aplastarle las expectativas como se aplastan las expectativas diciéndole mira hoy no esperes que nadie te quiera hoy no esperes que nadie te respete hoy no esperes que a nadie le importe tu virginidad hoy no esperes hoy no esperes hoy no esperes después de que todo el mundo incluyendo las entre comillas mejores amigas le han repetido al oído 45 mil veces no esperes que haya amor no esperes que haya fidelidad no esperes que haya permanencia no esperes que haya respeto finalmente la muchacha termina comiéndose ese cuento y en que se convierte en una prostituta aseada que no cobra es un mecanismo de dominación de por Dios no caigan en eso de por Dios aprendan a esperar más los griegos no tenían eso los griegos funcionaban con el eterno retorno el budismo como funciona anestesiate elimina el deseo ustedes creen que es casualidad que ahora quieren que todo el mundo medite que todo el mundo respire profundo con la espalda bien recta que todo el mundo ponga la mente en blanco sabes por qué es tan importante poner la mente en blanco es muy importante poner la mente en blanco porque detrás de una mente en blanco no hay expectativas nosotros aguardamos la promesa del Señor cielo nuevo y tierra nueva la persona que aguarda cielo no se deja domesticar por nada por nada el que no conoce cielo se deja domesticar el que no conoce cielo lo domestican como con un poquito de dinero mira la empresa te hace un reconocimiento especial por este bono por Black Friday es decir lo que deberíamos pagarte siempre te lo vamos a pagar una sola vez eso es lo que significan los bonos lo que siempre deberíamos dártelo te lo vamos a pagar una sola vez y por favor haz buena cara agradece entonces terminamos siendo esclavos agradecidos Israel vivió eso cuando lo vivió Egipto faraón mire faraón era un genio a ver esos faraones eran genios háganme el favor de tratar con respeto la inteligencia de los faraones los faraones eran genios como se nota fueron los que yo conozca por lo menos de la cultura que más o menos he podido asomarme fueron los primeros en llegar a una conclusión solo tendremos esclavos fieles si tenemos esclavos felices entonces ¿cómo funcionaban ellos? básicamente con el mismo esquema de los romanos es que estas fórmulas son viejas pan y circo lo mismo entonces el faraón que tenía como gobernante que haber provisto buena alimentación alimentaba muy mal a su gente pero en ciertas ocasiones como acto de benevolencia si esto se te parece a los bonos es la misma cosa exactamente lo mismo como acto de benevolencia faraón invita a todos a regocijarse en un gran banquete tendremos carne cebolla puerros yo ni sé que son los puerros pero eso parece que era bueno para los israelitas es decir lo que siempre debería darte te lo doy una vez y esa vez agradecelo eso que es disminuye tu expectativa disminuye tu expectativa disminuye tu expectativa no esperes gran cosa oye la estrategia le funcionó al faraón lean por favor libro del éxodo lean por favor libro de los números y oigan cuáles son las protestas de los israelitas ay como nos acordamos cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne así funcionaban los romanos cada vez que los llamados patricios es decir la clase alta de los romanos veían que los de la clase baja se iban así como alebrestando mágicamente llegaba un barco de áfrica repleto de trigo había unas coincidencias tan maravillosas gran convocatoria pueblo de roma buenas noticias para vosotros en esta ocasión gracias a la excelsa generosidad de Publio Lucio Marco no se cuanto ha llegado un nuevo cargamento de trigo lleven sus recipientes hay para todos sean felices es decir lo que siempre se les debía como justicia se les da como si fuera un regalo dar la justicia como regalo escriba esa frase lo que ha de hacer dar la justicia como regalo es que eso fue lo que hizo el faraón todo el tiempo y a mi me respetan la inteligencia del faraón a el no pero a la inteligencia hay que respetarsela porque no tiene mucho que envidiarle a una gran cantidad de empresarios de nuestro tiempo así funcionan todos ellos han estudiado en la misma escuelita entonces bajan la expectativa Israel conoció eso y cuando iban en el desierto aunque sus cuerpos oye esta frase aunque sus cuerpos habían quedado libres del faraón sus mentes seguían prisioneras del lenguaje del faraón porque lo primero que quieren enlazarte lo primero que quieren poseer es tu mente eso es lo primero lo cual le va llevando a uno a una poderosa conclusión lo primero que hay que liberar entonces es la mente y la manera como se libera la mente es con el poder de la palabra y con el poder del espíritu pocas cosas son tan revolucionarias pocas cosas como descubrir la dignidad de cristiano cuando hacíamos la oración una o dos personas dijeron sobre todo me acuerdo una que dijo tengo valor valgo lo que vale la sangre de Cristo mira esa frase desarma todos los imperios porque no hay bono que cubra eso porque ese valor que tú tienes no te lo dio ni tu empresa ni tu amante ese valor no te lo dio ni el que negocia contigo ni el que quiere comprarte por eso por eso la predicación cristiana resulta impotable resulta inaceptable resulta ridícula y por eso hay que aplastarla porque recordarle a la gente las expectativas es recordarles demasiado es recordarles que son libres gálatas dice el apóstol san pablo para ser libres nos liberó cristo cuando descubrió el pueblo de israel esas esa expectativa muy temprano muy temprano porque los otros fueron descubrimientos más bien tardíos el punto de quiebre como lo veo yo el punto de quiebre está en el libro del deuteronomio cuando dice Moisés un par de veces en el libro del deuteronomio dice Moisés palabras como estas si el señor te eligió no es porque tú fueras ni el más grande ni el más fuerte ni el más sabio sino sólo por amor a ti y por cumplirte las promesas que hizo a tus padres el día que el israel de dios escucha eso me eligió no porque yo fuera bueno no porque yo fuera limpio no porque yo fuera sabio me eligió porque me amó me eligió porque me amó no se quede sin escribir esa frase que es importante me eligió porque me amó esa frase es la que levanta las expectativas porque si me amó el dios del cielo ningún desgraciado tirano ningún desgraciado dueño de empresa ningún desgraciado gobernador de ninguna región va a ser dueño de mi alma no no yo ya tengo dueño es impresionante para mí ver que era tan fuerte esta predicación en los primeros siglos de la iglesia que produjo una flor de santidad de una niña llamada Inés Inés Mártir resulta que según la costumbre romana esa era costumbre muy frecuente en el mundo antiguo a las niñas se las desposaba a tempranísima edad casi que solo había que esperar a que biológicamente pudieran ser mamás Inés era cristiana y entonces pues tienes que renunciar a tu fe cristiana tú no puedes ser cristiana eran tiempos de persecución y entonces como se supone que a muchas niñas y a muchas muchachitas y a muchas mujeres les encanta la idea de casarse porque hay que casarse como sea hay que casarse así me muera de eso como se supone que es algo muy fuerte en muchas mujeres el tema de casarse entonces empezaron a prometerle a Inés empezaron a decirle mira mira vas a poder casarte con fulanito de tal de la alta sociedad por favor respeto cuando pronuncie su nombre es una persona de alta alta alcurnia pero Inés no sabía que era alcurnia Inés que tenía 12 años dice no es que yo ya estoy comprometida ah comprometida con quien con Cristo 12 años tenía estoy comprometida con Cristo y yo no le voy a faltar a mi esposo 12 años tenía dicen que era tan pequeñita que no había manera de encadenarla porque todas las cadenas que tenían los romanos eran demasiado grandes para ella entonces empezaron a amenazarla pues entonces te torturamos y te matamos tengo dueño y es Cristo finalmente finalmente pusieron la cabeza de la niña sobre un trozo de algo madera piedra lo que sea y le cortaron la cabeza de un solo hachazo o golpe de espada así murió Inés Santa Inés Mártir 12 13 años de edad así obra la persona que tiene expectativa que sabe yo sé lo que valgo yo sé lo que valgo y yo no voy a ser prostituta limpiecita y gratis no eso no voy a ser yo por eso la predicación cristiana fastidia tanto porque donde se empieza a predicar el cristianismo todos pero especialmente las mujeres empiezan a descubrir cuánto valen y eso sí que cambia la sociedad un ejército de mujeres que sepan lo que valen eso sí cambia la sociedad porque es verdad que existe el recurso brutal a la violación pero eso no es lo más frecuente la mayor parte de los daños y los peores daños como lo escuchábamos hoy mismo no son los que suceden así por la fuerza suceden por vía de manipulación y de seducción y todos los que usan y abusan de la mujer lo primero que hacen es bajarle la expectativa a la mujer no esperes no esperes que te va a llegar un hombre que te respete ay no tú te quedaste en otro siglo te equivocaste de siglo querida no esperes no esperes no esperes porque es tan importante bajarle la expectativa a la mujer porque cuando la mujer siente que no vale nada se vuelve gratis se vuelve fácil no esperes pero Israel sintió que si podía esperar y cuando Israel descubrió que si podía esperar descubrió que podía aferrarse a él cuarta palabra la palabra alianza significa con quien puedo contar quien realmente se pronunciará por mi quien realmente estará a mi lado eso es lo que significa la palabra alianza es interesantísimo en el antiguo testamento ver como los israelitas andan buscando aliados por todas partes eso es muy muy interesante en los momentos duros quizás no deberíamos ser tan implacables con aquellos reyes de Israel y de Judá en los momentos duros los israelitas siempre buscaban alianzas a ver si será que hacemos alianza con los asirios a ver si buscamos alianza ellos viven buscando alianzas para poder sentirse fuertes andan buscando quien les de esa fortaleza pero a lo largo del antiguo testamento los israelitas descubren dos cosas descubren en primer lugar que las alianzas humanas están llenas de traiciones se dan cuenta que quien se apoya simplemente en seres humanos está cometiendo un grave error si ustedes están buscando cuál es el punto de quiebre en esto de la alianza a mí me parece que la clave está en Jeremías mucho me parece que es capítulo 17 donde dice Jeremías nada más falso y enfermo que el corazón el corazón humano o sea cómo me voy a apoyar en el corazón humano cómo me voy a apoyar en otro ser humano y esa conciencia de que apoyarse en el ser humano finalmente es presagio de fracaso y de frustración es la que va llevando fíjate hay que unir expectativa con alianza es la que va llevando al pueblo a decir sólo permanece el que se aferra al señor como dice aquel motete como dice aquel versículo el justo jamás vacilará ese sentir que si me apoyo en Dios confiado en el señor porque él es la roca bendigo al señor mi roca esas expresiones él es mi roca él es mi fortaleza él es mi baluarte son expresiones de que con él si puedo contar él permanece pero bueno aquí hay que hacer un pequeño una pequeña digresión transversal resulta que la culpa implica que el pueblo de Dios descubrió que fallaba y la pregunta es ¿qué pasa cuando uno falla en una alianza? normalmente cuando uno falla en una alianza la alianza se rompe porque uno no cumplió su parte pero aquí viene otro descubrimiento un descubrimiento es el de Jeremías nada más falso y enfermo que el corazón pero hay otro descubrimiento y es que como dice el salmo 136 su misericordia es eterna porque su misericordia es eterna porque su misericordia es eterna la palabra eterna no la mira la lengua hebrea en primer lugar como un tema de duración de cuantas vueltas del reloj eterno significa libre de toda constricción significa independientemente de lo que suceda es más o menos lo mismo que sucede con la palabra ayona que es la manera como pasa la lengua griega el concepto de eternidad ayona significa por encima de todos los eones por encima de todas las circunstancias por encima de todo lo que suceda de manera que el pueblo descubre dos cosas cuáles son los dos descubrimientos si estás tomando tus apuntes los dos descubrimientos son jeremías 17 y salmo 136 jeremías 17 es nada más falso y enfermo que el corazón salmo 136 es su misericordia es eterna pero por favor entender eterno como lo entienden los hebreos eterno no significa que dura y dura y dura o sea el concepto de eternidad no es el concepto bombril el concepto de eternidad de hebreo es por encima de toda circunstancia no importa lo que suceda más allá de toda constricción eso es lo que significa eterno entonces cuando el salmo dice porque su misericordia es eterna porque su misericordia es eterna es que lo repite muchísimas veces que es lo que está diciendo incluso más allá de nuestros pecados incluso más allá de nuestros pecados y ese descubrimiento el descubrimiento de que yo fallé pero él no falla eso es fundamental para entender el lenguaje de Cristo porque eso hace que uno se apoye más en Dios que en uno mismo y eso es lo típico de los anahuín desengañados de todo incluidos incluyendo digo el desengaño de sí mismo su misericordia es eterna su misericordia no tiene límites su misericordia no depende de nada esa es otra manera de traducir eterno no depende de nada no importa lo que suceda ahí está ahí está ahí está él permanece él es la roca él es el baluarte entonces ahí el pueblo descubrió la verdadera alianza una consecuencia importante que tiene por favor atención a esto una consecuencia importante que tiene descubrir que la misericordia de Dios es eterna y que él es la roca y que él permanece es una tremenda una gigantesca paz con los temas de justicia sobre esto si Dios permite comentaremos algo en nuestra siguiente charla porque uno de los principales obstáculos en la conversión es el tema de la justicia cuando uno ha sido lastimado cuando uno ha sido abusado cuando los derechos de uno han sido pisoteados uno tiene un grave una grave limitación en su conversión y es que uno como que quisiera que primero el partido se empatara uno como que quisiera que en primer lugar a ver primero hágame justicia primero justicia pero cuando una persona llega a esta alianza entonces uno cumple lo que dice la escritura ya en el antiguo testamento lo repite San Pablo es mía la venganza esa capacidad de dejarle a Dios el tema de la justicia eso es propio de los Anahuim y eso es lo que hace que el pobre de Yahvé eso es lo que hace cuáles son los otros nombres que dijimos pobres de Yahvé pequeño resto germen eso es lo que hace que el Anahuim empiece a ser libre yo no voy a empezar a ser libre cuando la vida me haga justicia porque hay cosas en las que la vida no me va a hacer justicia y que duro que suena eso hay cosas en las que la vida no me va a hacer justicia pero bueno si te sirve de consuelo hay daños que tú has cometido que tú no vas a alcanzar a reparar es un consuelo un poco magro pero pero es consuelo es decir así como hay bienes que tú supuestamente tenías derecho de recibir y no vas a recibir así también hay males que tú no tenías derecho de causar y que causaste y que no puedes reparar de las oraciones que tiene la iglesia en la liturgia de las horas en las preces una que me ha impactado desde que era novicio es aquella que dice te pedimos señor por aquellos que se alejaron de ti a causa de nuestro escándalo es de las cosas más duras de servir al señor como persona consagrada la vida es implacable con nosotros en la mayor parte de los casos la gente se decepciona fácil rápido profunda y definitivamente de nosotros fácil rápido profunda y definitivamente y la gente es implacable con el sacerdote y eso es un dolor muy grande porque cuando uno se da cuenta que se ha equivocado cuando uno se da cuenta que hizo lo que no tenía que hacer o dijo lo que no tenía que decir normalmente ya es demasiado tarde y la gente no tiene con uno misericordia la gran mayoría de las personas no tiene misericordia con uno usted me alejo de la iglesia usted me hizo daño usted es culpable entonces así como hay bienes que no llegarán a la vida de uno así también hay males que uno no logra sacar de su vida pero hay como hay un cierto equilibrio en eso ustedes dirán que clase de equilibrio se puede encontrar o sea hay cosas buenas que nunca me llegan y hay cosas malas que nunca se van que clase de equilibrio es ese pero si hay un equilibrio ¿sabes cuál es? la única manera la única manera de pasar por esta tierra es entregar y entregar y entregar el único el único que sabe cuánto le ha dolido a uno el error que cometió pero que no puede reparar el único que lo sabe es Dios y el único que sabe porque a uno no le llega ese bien que uno esperaría es Dios es el único que lo sabe entonces lo único sensato es dejarlo en Dios cuando uno deja esas cargas en Dios entonces uno empieza a construir paz adentro de uno y afuera de uno personalmente pero es que lo he visto en muchísimas otras personas pocas cosas son tan liberadoras en el momento en el que entregas no hay nada más que yo pueda hacer y no me voy a pasar tampoco la vida esperando a que llegue o a que no llegue esto lo dejo en tus manos eso es apelar a la más profunda alianza eso significa que uno renuncia a toda venganza eso significa que uno renuncia a todo desquite y eso significa que uno renuncia a toda envidia pero eso es un precio que yo pago gustoso si lo que me pide Jesús es que yo renuncie a toda venganza a todo desquite a toda envidia bienaventurado precio con gusto te lo doy hermano porque me hace libre no más venganza nunca 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 bendecid no maldigáis bendecid no maldigáis lo dice la escritura yo les pido el favor si ustedes quieren aunque sea por conveniencia yo no debería hablar así ¿no? pero aunque sea por conveniencia rodéense de un escudo de bendiciones bendigan a todos pero a todos ¿y cómo puedo bendecir a la persona que me hizo un daño brutal? la manera de bendecir a esa persona es cumple en ella tu voluntad esa es la manera yo no tengo que ejercitar la imaginación acuérdense que la imaginación sirve para muy pocas cosas en la vida espiritual aunque aunque tenemos un santo bendito el querido Ignacio de Loyola que sabe mucho de la santificación de la imaginación yo no soy tan bueno con eso Ignacio de Loyola sí o sea que la imaginación sí puede ayudar así educada así como la lleva Ignacio sí pero lo que sigue siendo cierto con el debido respeto al querido San Ignacio lo que sigue siendo cierto es que en general la imaginación no es gran aliada eso significa que al bendecir tú no tienes que imaginarte qué le va a pasar a la persona qué le va a llegar a la persona no no imagines tanto entrega a Dios que se cumpla su voluntad en esa persona suelta entrega construye paz rodeate de bendición la última palabra es la palabra felicidad indudablemente esta es una palabra que atraviesa nuestra vida buscamos ser felices nos preguntamos por qué hay amargura por qué hay tristeza por qué hay soledad por qué hay en fin aquello que se opone a la felicidad el libro del Deuteronomio tiene un gran llamado a la felicidad un gran llamado me impacta mucho lo que dice el Deuteronomio y te alegrarás y te alegrarás tú y tu familia y tu siervo y tu sierva incluso el extranjero que vive en tu territorio la felicidad el problema es que la felicidad tiene trampa y eso también lo experimenta el pueblo la búsqueda de la felicidad no es una recta a veces parece más bien un camino sinuoso como esos caminos que hay en tantos lugares de nuestro país esos caminos que están rodeados de abismos insalvables entonces la felicidad tiene muchas trampas y el buscar simplemente yo quiero ser feliz háganme feliz es casi una invitación al pecado pero el pueblo de Israel descubrió donde estaba su verdadera felicidad punto de quiebre aquel salmo que dice saboreen paladeen eso se suele traducir por gusten o gustad gustad y veréis que bueno es el señor o gustad y ved que bueno es el señor dice la traducción usual pero según me decían algunos profesores que saben bien de hebreo dicen que se puede traducir gustad y veréis no tengo conocimiento suficiente de eso pero la idea está clara para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del señor mi delicia o el salmo 15 16 según otra numeración no me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad o el salmo 26 aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor me socorrerá salmo 26 aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor me socorrerá ese encontrar la alegría ese encontrar la felicidad en él encontrar que esa es paz perdurable encontrar que eso no engaña ese es el descubrimiento de Israel esa es la verdadera felicidad bueno cerremos entonces este tema cuando uno tiene dificultades uno se va a estas palabras o parecidas a mi me cuesta trabajo después de muchos años de escuchar muchas personas me cuesta trabajo recordar la queja el lamento la pregunta de alguien que no quepa en alguna de estas cinco palabras siempre nos estamos preguntando sobre esto sobre la culpa sobre el esfuerzo sobre la expectativa sobre con quien puedo contar y sobre si voy o no voy a ser feliz esas son las preguntas que realmente yo veo que habitan el corazón humano y que fue lo que descubrió Israel en cada una de estas palabras tú mira cada una de estas palabras como un carril o como una carretera en cada una de estas palabras Israel fue encontrando una verdad profunda y esa verdad profunda es desengáñate de los imperios de este mundo desengáñate de tus propias capacidades desengáñate de ti mismo pero no con el desengaño del nadaísta no con el desengaño del cínico no con el desengaño al desesperado desengáñate significa no pretendas apoyarte en eso apóyate en aquel que te libera de culpa que le da sentido a tu esfuerzo que tiene las mejores promesas que siempre estará contigo que te anuncia un gozo perdurable el golpe más salvaje que tuvieron los israelitas en la historia que se cuenta en el antiguo testamento fue el destierro a Babilonia que sucedió en el siglo VI antes de Cristo duró cerca de 70 años del año 580 y algo como hasta el año 510 520 por ahí en esa década antes de Cristo por supuesto podemos decir que el destierro a Babilonia fue algo así como una muerte que ellos experimentaron pero esa muerte que fue literal para muchos porque muchísimos murieron pero un poco un pequeño resto ahí va la expresión un pequeño resto sobrevivió esa muerte esa muerte hizo que ellos se desprendieran de todo ellos soltaron todo y se aferraron solamente a Dios ese es el tipo de personas que luego encontramos en José en María en Simeón en Ana en Zacarías en Isabel esos son esos son los pobres y esa es la gente que cuando le oye a Cristo que dice dichosos los pobres es dichoso los anahuí ¿no? dichosos los pobres el reino de los cielos es de ustedes esos le entienden a Jesús dichosos los que lloran lloran por todo lo que han perdido lloran por sus propios pecados lloran por impotencia lloran por no poder cambiar el mundo pero aferrados como están a Dios verán la victoria de Dios y ese será su consuelo ese es el camino de las bienaventuranzas esa es la manera como Dios prepara un pueblo me asombra me maravilla me llena de de gratitud y de júbilo ver por un instante ese recorrido ver todo lo que hizo el Señor y solo le pido que nosotros también seamos pueblo de las bienaventuranzas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén